Porque atención, que este Sánchez, que se creía que lo tenía todo hecho, a día de hoy tiene menos apoyos que hace un mes. ¿Qué es lo que le está pasando a Sánchez? Pues por un lado, amigos, ya lo hemos ido contando. El Partido Nacionalista Vasco se está pensando muy serio si le apoya o no le apoya. Hay grupos muy portentes dentro del Partido Nacionalista Vasco, gente con mucho dinero que dice, oye, si apoyamos a este, sí, podemos tener independencia, pero es que directamente perdemos nuestras fábricas, porque nos vamos a la arruina a todos. A esto se están uniendo, atención, las bases del Consejo de la República que van a votar si bloquean la investidura de Sánchez o no la bloquean. Y eso lo van a hacer entre el 17 y el 23 de octubre. Esto es muy importante, amigos, esto es muy importante, porque mientras Sánchez ya reconoce abiertamente que va a dar un golpe de Estado y que está negociando la amnistía, Puigdemont todavía no ha tomado su decisión. Y ojo, que este referéndum de bloquear o no la investidura de Sánchez puede ser una auténtica bomba atómica que caiga en Moncloa. Porque Moncloa se está bajando directamente al estiércol más repugnante al negociar con toda esta gente. ¿Se imaginan que el Consejo de la República lo bloquea y Puigdemont respeta ese bloqueo? Pero ojo, que a todo eso la ANC también presiona a Puigdemont y le presiona muy duro. Y le dice lo siguiente, para que le dé la investidura a Sánchez que esté previamente la amnistía ya aprobada y garantías de un referéndum de autodeterminación. Atención que a Sánchez se le empieza a complicar las cosas. Porque es verdad que Esquerra Republicana lo tiene claro. Son unos gusanos y se van a arrastrar detrás de Sánchez. Bildu, amigos, son filotarras los que mataban, los amigos de los que mataban con un tiro a la nuca a los socialistas y a los del Partido Popular, pues lógicamente Sánchez es su socio, su hermano, su pana full, como se dice directamente en Hispanoamérica. Pero claro, hay otros partidos como Junts, que están dirigidos por el loco de la colina de Waterloo, que lógicamente todavía no tienen decidido lo que va a pasar. Y las condiciones que le están poniendo, amigos, pueden ser determinantes. ¿Por qué? Porque Junts puede entrar a recuperar de nuevo la generalidad. ¿Cómo? Imagínense que los más radicales ven que el señor Puigdemont no se rinde de Sánchez. Cuando haya elecciones autonómicas, esto puede ser determinante para que Junts directamente venza a su enemigo Esquerra Republicana, los cuales están a muerte pegándose. Pero a todo esto, a Sánchez, atención, que luego lo trataremos más en común, le ha pedido a doña Rogelia que vigile muy de cerca a los cinco diputados de Podemos. Porque, ojo, Moncloa no se fía de esos cinco diputados de Podemos. Y piensan en la siguiente teoría, en la teoría que la forma de vengarse de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz, es directamente no dándole los cinco diputados. Y, ojo, que Podemos también va a pasar por el filtro de la consulta a sus afiliados para ver si dan el visto bueno a esa investidura. Y de esa forma, amigos, de esa forma, el señor Iglesias le puede dar un golpe mortal a Yolanda Díaz porque, al final, si hay nuevas elecciones, Podemos tendrá su grupo parlamentario, tendrá seis o siete diputados. Pero, ojo, de esa forma, acabaría con Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz está que trina porque no saben lo que van a hacer esta gente. Y, además, después de humillar a Irene Montero y decir que no va a ser ministra, de que se van a quedar sin el Ministerio de Igualdad y que ya veremos los despojos que les damos, despojos que coinciden con las personas que lo cogen, en este caso, la gente de Podemos. Pues, en definitiva, amigos, la situación se le empieza a complicar bastante a Sánchez. ¿Por qué? Porque después del golpe de gracia que dio el pasado martes, cuando su majestad le designó para que pueda ser presidente del gobierno, ahora viene el trabajo. Y lo que tenía ya asegurado hace un mes, o hace dos meses, donde tenía todos esos apoyos asegurados, o prácticamente asegurado, se le empiezan a revolver las gallinas en el gallinero. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar de todos. Porque, ojo, que ha dicho Clavijo, el de Coalición Canaria, ha dicho que él le votaría a Pedro Sánchez si evita que Junts sea determinante en ese gobierno. Pero mire lo que ha dicho ya Junts. Ha dicho, o votamos sí, o votamos no, pero nunca nos vamos a abstener. Por lo tanto, amigos, la pregunta que muchos hacían, y yo, la verdad, lo digo así, siempre he sido reacio y le he dado un porcentaje muy bajo a que pueda haber nuevas elecciones, porque creo que Sánchez es capaz de vender cualquier cosa con tal de llegar al poder, pero, ojo, que empieza a haber elementos determinantes que hacen que esta situación para Sánchez pueda ser perversa y pueda ser determinante a la hora de que no se ha investido en noviembre, que es cuando quieren hacer esa moción de investidura. Por lo tanto, de momento, todo en el aire. Ya veremos lo que pasa con ese referéndum del Consejo de la República Catalana. Ya veremos cómo Puigdemont se enfrenta a la ANC, que piden amnistía y garantías de referéndum. Y ya veremos, amigos, si los de Podemos no le dan un golpe de gracia a doña Rogilia y sus muchachos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados.